Hola, yo soy Juan y bienvenido a mi canal de ASMR, bienvenidos todos gente una semana más a mi canal. Bueno, hemos llegado, hemos superado ya los 600 suscriptores, la verdad que va súper rápido el canal, llevo con vosotros 3 meses y está yendo la cosa muy bien, muchas gracias a todos, de verdad. Bueno, os tengo que comentar muchas cosas, como veis he cambiado el color del fondo, he pensado que cada mes voy a ir cambiándolo. Este mes quiero apoyar la lucha contra una enfermedad que se llama ELA. Este año han elegido el color verde, entonces pues lo vamos a apoyar este mes con el color verde. Para el que no lo sepa, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, en el cual las neuronas van muriendo poco a poco, dejando al paciente totalmente paralizado. Y bueno, pues este mes lo vamos a apoyar. Más cosas, tengo aquí a toda la gente que tengo que saludar, cada vez sois más. Pero bueno, de momento lo puedo seguir haciendo. Así es que, vamos allá. Un saludo a todos, ¿vale? Alfredo Lava, Caneki Nebu, La Máquina 17, Exe Mino, Julián Gigena, Jacarín Álvarez, Carlos Durán, Oliver Murillo, Irving Villanueva, Sammy Sánchez, Jate, Kevin G1, José Eduardo Olvera Solano, José Antonio Benítez González, Ignacio Iñiguez, Osvaldo Y. También quiero saludar a su hermana Romina. Y muy especialmente a dos personas, Vicente Fernández y Victoria Quejigo. Un saludo para vosotros especial, Nano y Vicky. Y bueno, gente, después de haberos saludado a todos, quiero animaros a la gente que todavía estáis de exámenes, ya no queda nada, animaros a el último empujón para tener un verano perfecto. Así es que voy a haceros unos sonidos para que os relajéis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar. Los fracasos también forman parte de la historia de nuestra vida. Aprende de tus errores y no te fijes en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Y bueno, vamos a empezar. 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 Vamos a empezar. Vamos a empezar. Relájate. No pienses en nada. Solo en relajarte. Aquí está. Y ya está. Y ya está. En Málaga, porque donde yo vivo no hay y la verdad es que hay un montón de cosas muy chulas. Y compré este foie, grande y muy barato. Un euro me costó. A disfrutarlo. 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 Y ya está. 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 Y ya está.